No me opongo al desarrollo de nuestro municipio en la infraestructura vial. Simplemente, como desde un principio lo he llamado, me opongo al crimen ambiental y ecológico que se va a dar si se construye esta variante con un terraplénico. Desde un principio hemos querido que los estudios ambientales arrojen lo que debe ser y como debe construirse esta variante que debe ser en viaducto o como desde un principio que fue concertado con la comunidad del municipio fue su primer auto, que fue los dos puentes por la margen izquierda de Santa Cruz de Lorica. El Estado puede hacer con los planes de ordenamiento territorial lo que ellos quieran. Entonces, ¿para qué nos mandan a actualizar el POD? ¿Para qué hoy nos están exigiendo a todos los municipios que se renueven los POD? Esa ciénaga dentro de nuestro municipio es una zona de conservación y nosotros lo vamos a respetar. Y aquí como estoy defendiendo que no me la vengan a matar, como ya dije que era un crimen, la defiendo aquí y la defiendo hasta el Gobierno Nacional. Porque está dentro de zona de conservación de nuestro plan de ordenamiento territorial. Entonces, ¿para qué existe un POD? Para que venga el Estado y nos las atropelle, sin importar que fue concertado con toda la comunidad y que hace 19 años, cuando el POD se estaba creando, ellos decidieron que eso tenía que ser parte nuestra y teníamos que apropiarlo. Hoy, defiendo lo que quiero, defiendo como debe ser el crecimiento de Santa Cruz de Lorica y no me opongo al desarrollo, ni de Córdoba, ni de Sucre. Porque también me dijeron que si yo me iba a tirar al hombro el desarrollo de dos departamentos y si por defender esa siena y la me tengo que tirar al hombro, Córdoba y Sucre, que no vaya la vía, pues aquí estaré, afrontando mi situación y defendiendo por lo que me eligió mi municipio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!